No debo pensar en ti, no debo llamarte más Y olvidarme de tu amor, y pensar que no existió, aunque tenga que llorar No debo pensar en ti, no debo buscarte más He llegado a comprender que este amor no puede ser Pero cuando tú estás lejos, de tu amor me acuerdo Y vuelvo a ti, porque nada encontré mejor Vuelvo a ti, porque extraño tu voz Vuelvo a ti, porque tú eres mi gran amor Gran amor, y sin ti no vivo No debo pensar en ti, no debo buscarte más He llegado a comprender que este amor no puede ser Pero cuando tú estás lejos, de tu amor me acuerdo Y vuelvo a ti, porque nada encontré mejor Vuelvo a ti, porque extraño tu voz Vuelvo a ti, porque tú eres mi gran amor Gran amor, y sin ti no vivo No debo pensar en ti, porque extraño tu voz No debo pensar en ti, porque extraño tu voz No debo pensar en ti, porque extraño tu voz